Y bueno, amigos, vamos a hablar de educación con nosotros. Aquí está Beatriz Urgarte y ella es estudiante de ESL de Reedy College. Vamos a empezar por decir, ¿qué es el programa ESL y cuál es tu experiencia en él? El programa se llama ESL porque es inglés como segunda lengua. Este programa está dedicado a todos aquellos que quieren aprender inglés de cualquier, no solamente los hispanohablantes, sino también si tú hablas monk, si tú hablas punjabi, porque el programa está abierto para todos. Es un programa que cuenta con todas las áreas, cubre gramática, cubre escritura, cubre lectura y cubre también, por supuesto, el hablar. Y los maestros siempre están dispuestos a ayudarte en todo lo que concierne a la materia. Y si tú también necesitas ayuda respecto a otra tarea que tengas, ellos te ayudan y te guían para que puedas hacerlo mejor. Muy bien, ¿y cómo afectó tu vida el programa ESL? Gracias al programa ya ahora estoy haciendo clases para licenciatura en biología y el inglés. Es una parte importante dentro de la base porque sin el inglés no podría tomar estas clases. A la misma vez, cuando tengo que ir al médico y llevar a mi hijo, puedo hablar por él y puedo recibir la respuesta del doctor sin necesidad de un intérprete. Muy interesante. ¿Y qué deben de hacer otros estudiantes que quieren seguir tu ejemplo e inscribirse en las clases en Reedley College? Pueden contactarlos por teléfono, pueden fijarse en la página de Reedley College o pueden acercarse directamente al campus. Hay muchos consejeros de tanto de habla inglesa como también de habla hispana, entonces pueden acceder a ellos ya sea de cualquiera de estos modos. Y los programas empiezan ahora el 10 de enero. Estos programas empiezan en enero y en agosto, pero hay también el programa de verano. Les recomendaría que traten de ir pronto. Muy bien. Recuerden, amigos, no importa la edad, no importa quién sea, usted puede estudiar mientras ya sea un adulto. Muchísimas gracias, el colegio Reedley College. Que la pases bien, gracias. Vamos a mensajes. Ya regresamos. Gracias.